¿Qué? ¿Qué es eso? Gusallos, a ti que te parecen. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Mmm! ¡Sabe a gallina! ¡Piscón, súper sabroso! ¿Sabe manchar y poco, comuñero? ¡Mmm! ¡Piscón! ¡Tú me da cuenta! ¡Picón! ¡Para el de la para como de andos! ¡Te lo digo yo! ¡Esta es la buena vida! ¡Sin reglas ni responsabilidades! ¡Uno relleno de crema verde! ¡Y lo mejor de todo! ¡Sin angustias! ¡Sin reglas! ¡Está bien! ¡Es una patata! ¡Una! ¡Vaila, José! ¡¿Qué te lo ve? ¡José! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Aaa! ¡Baila, José! ¡Baila! ¡Baila, José! ¡Baila! ¡Baila, José! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, José! 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 ¡Baila, José